Hola amigos y amigas, hoy vamos a hablar de, le voy a leer la noticia que gracias a un mi amigo, que es seguidor, que es Jonathan, lo rengrazio, que me ha señalado la noticia que ya oficialmente declarado de una corrupción, de una injusticia, de un mal arbitraje y que esto ha sido ya publicado en la prensa y yo fui a verificar, está en todas las prensas de varios países para que no se diga que quizás es solo en un país, etcétera, etcétera, y que está arreglado por, va con control de una comisión. Ahora, para que un arbitraje viene sancionado, significa que que deben de estar muchas pruebas, porque muchas veces, muchas injusticias no salen o vienen escondidas porque no hay bastantes pruebas o porque no hay algo que lo hace destapar, pero eso no quiere decir que no hay, pero obviamente sabemos que en muchísimos partidos pasan estas cosas y este es un ejemplo para aquellos que me dicen que yo estoy confabulando cuando hablo de partidos arreglados, que ya lo había declarado además Diego Armando Maradona, lo ha declarado, lo había declarado recientemente, recientemente, no estamos hablando de quién sabe cuál siglo, recientemente lo había declarado también un nuestro ex futbolista italiano, Sandro Mazzola, lo pueden checar porque él lo declaró frente a la prensa, Sandro Mazzola recientemente ha declarado que en el famoso mundial del 1970 en un partido entre Italia y Uruguay, las dos selecciones se pusieron de acuerdo a que el partido tenía que salir con un empate, entonces imagínense la gente que en aquella entonces habrá apostado dinero para lograr el resultado y el resultado no le salió, o sea, esto para hacer, pero ahora le voy a leer lo que ha salido a la prensa, ahora este que le voy a leer es uno de los tantos periódicos, pero digamos vosotros lo pueden checar ya poniendo la frase en el buscador de Google y le van a aparecer un montón de periódicos, yo no voy a leer todos los periódicos que tanto se repiten, este nada más es un garello de Uruguay, pero está también de Perú, de México, etcétera, este se llama el observador.com.uy, que sería Uruguay, y bien el título es esto, la portada, Comebol, Comebol, Comebol significa proprio la comisión de Comebol y no nada más una persona, Comebol suspendió, es el título, Comebol suspendió a los árbitros, a los, plural, no singular, Comebol suspendió a los árbitros que perjudicaron a Uruguay antes Paraguay del partido reciente de las eliminatorias, y ahora le voy a leer lo que dice, la Comebol suspendió por tiempo indeterminado, indeterminado al árbitro encargado del VAR y al segundo asistente que levantó la bandera en un offside inexistente, en el gol de Jonathan Rodríguez que perjudicó a Uruguay ante Paraguay. Sigue la ala. La noticia diciendo, la confederación sudamericana de fútbol, Comebol suspendió por tiempo indeterminado a los dos árbitros que cometieron errores en el partido Uruguay-Paraguay por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y que perjudicaron a los celestes al no cobrar un gol lícito de Jonathan Rodríguez que podría haber cambiado el resultado final del encuentro. En práctica, ya con esto podemos decir que Uruguay ganó el partido y no fue un empate. Lo podemos ya decir. Ahora me pregunto, si ya esto salió, deberían ya darle el gol a favor de Uruguay y anotar el puntaje porque me parece muy, como puedo decir, en contradicción, ¿no? Que por un lado la comisión Comebol reconoce que estuvo errores y va a sancionar y a suspender a los árbitros, pero el resultado sigue quedándose en el empate. Entonces ya no tiene sentido. Quisiera ver que vayan a rectificar el resultado. De todos modos, sigue aquí la noticia que dice, el máximo organismo continental emitió un comunicado este viernes en el que expresa que las actuaciones del señor Nicolás Gallo, árbitro VAR y el señor Miguel Rola Roldán, árbitro asistente designados para el partido, han sido analizados por la comisión de árbitros y concluyendo que los mismos han incurrido en errores graves y manifiestos en el ejército de sus funciones en el desarrollo del partido en la siguiente situación. Minuto 23, anulación del gol de la selección uruguaya, por supuesto, fuera de hueco. Y agrega, en consecuencia, la comisión de árbitros de Comebol resuelve de suspender a los árbitros Nicolás Gallo y Miguel Roldán por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Comebol. Firma del comunicado, el brasileño Wilson CNM, presidente de la comisión de árbitros. En tanto, el árbitro principal del encuentro, el colombiano Wilmar Roldán, no fue suspendido, etcétera, etcétera. Obviamente, esta prensa está también en otros sitios de periódicos, que son elcomercio.p, que es de Perú, eldeport.com, elheraldo.co, blueradio.co, en suma, hay mucho, fútbol peruano, primicias.ec de Ecuador, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón, o sea, se pueden encontrar muchísimos. En suma, esto confirma una vez más, pero digamos que si yo quiero ir a buscar una cantidad de elementos, de documentos, de cuántas denuncias han salido de corrupciones, como incluso las que aparecen en Europa, que aparecen en otros países, están en una marea. Y muchas veces están gente que creen que porque en su país nunca han salido escándalos de partidos arreglados, creen que no están arreglados. muchas veces están cosas que son arregladas en una manera totalmente bien escondidas, que no sale la noticia, y parecen personas lindas. O sea, decir, para hacer un ejemplo, cuántos criminales hay, serial killers, ladrones, estafadores, que todavía no han sido descubiertos. Hay una marea. Y entonces esta gente, hasta que no los descubren, parecen personas lindas, personas correctas, pero simplemente porque no lo han descubierto. que todos son limpios. O sea, por eso le digo, piensen. Entonces, a veces, por ejemplo, dicen, no, en Italia está la mafia. En Italia está la mafia porque se ha destapado la corrupción de la mafia. De lo contrario, otros países, por ejemplo, dicen, no, la Suecia es un país inmaculado, no hay mafia. Sí, lo crees tú que no hay mafia porque no se destapa la noticia. Pero eso no quiere decir que todo es limpio. Están cosas que tú no la puedes saber nada más porque llega la prensa. Están cosas que tienen que llegar moviendo las neuroncitas y decir, esto con esto me suena que sí es posible. Esto con esto no me suena posible. Y de allí vas a entender que si se puede o no se puede. Esas son cosas. Y muchas veces, otro punto que quiero decir, que muchas veces creen, muchos tifosos creen que la corrupción está a favor de los gigantes. No es cierto porque un equipo como Brasil, por ejemplo, tiene monstruos, tiene un nivel técnico talmente alto que no necesita corromper una mierda porque ellos te aplastan como y cuando quieren. Podría estar una corrupción en un partido con Brasil si fuera entre gigantes. Es decir, ponemos caso Brasil con Argentina. Allí podría salir una corrupción que podría favorecer Brasil porque le costó dificultad ganar o frente a una Francia. Pero si la selección como Brasil se está enfrentando con una selección extremamente mucho menor, no puede ser que el corrupto sea Brasil. Porque si Brasil tiene un arsenal de futbolistas supermonstruos que te aplastan como una ciruela, no necesitan corromper a ningún árbitro porque Brasil el gol te lo pone por arriba, por abajo, lateral, te lo pone donde, como que. Brasil es una selección que a todos los que son inferior a un coeficiente técnico como Argentina, hablando de Sudamérica, Brasil es una selección que frente a una selección inferior a lo de Argentina y, digamos, Uruguay, te puede meter mínimo 5 goles a 0, mínimo 5 goles a 0. Y por abajo, más la selección menor, y más goles te puede meter. Brasil te puede meter 11 goles, si eres un club tipo, por decir, que sea... No, no vamos a decir que sea Bolivia. Bolivia, Brasil si quiere le hace 20 goles a 0. Ahora muchos dirán, ¿por qué no se lo hace? No se lo hace porque no le importa una mierda. O sea, Brasil con un gol gana y se califica, no es que necesita hacerle 20 goles. A veces, cuando Brasil hace goleadas, lo hacen porque, y esto ya ha sido dicho de muchos comentaristas en Italia que son expertos de fútbol y que son ex futbolistas, lo han dicho, que muchas veces Brasil, cuando tiene que estrenar determinados talentos nuevos para poder, para poder colaudar varios futbolistas, que por ejemplo en la cancha son 5, 6, 7, entonces se necesita que cada uno mete gol. Entonces le hace hacer un gol a uno, un gol a otro. Entonces esto es para entrenar. Entonces la goleada sale nada más porque son test. Pero no lo hacen, digamos, por maldad. Porque Brasil si quiere lastimar a un equipo menor, te trivella de gol, te hace un bombardeo de gol. Ni te lo imaginas cuántos goles puede meter. Una vez hice un cálculo, estudiando atentamente el juego de Brasil, me fijé que ellos pueden meter un gol cada dos minutos. El tiempo justo para poner el balón al centro del campo y empezar nuevamente. En dos minutos te meten un gol. Yo he visto incluso, me acuerdo, en un partido de la Copa Confederación, nunca me lo voy a olvidar, nunca me lo voy a olvidar. Faltaban pocos minutos para que acabaran los 90 minutos. Era un partido frente a México. Vosotros lo pueden cercare, está. De la Copa Confederación de 2013, si no me equivoco, 2013. Bien, Brasil estaba en esta fase, en esta temporada, que a cada equipo le metía gol cuando empezaba, empezaba en un minuto de inicio partido, en un minuto cuando acababa el primer tiempo, en un minuto de inicio segundo tiempo, y siempre cuando faltaba un minuto. Esta era la característica. Lo hizo en esta temporada. Y lo intentó con España, y con España también lo logró. Lo intentó con varios, incluso con México. Y bien, faltaban pocos minutos que acababan los 90 minutos. Y está para acabar los 90 minutos, y yo de repente veo que el entrenador llama a uno de sus futbolistas y le dice algo en el oído. Cuando yo he visto esta escena, intuí, fue una intuición de que quiere ver que Brasil va a meter gol cuando faltan, cuando faltan uno o dos minutos al cerrarse los minutos extras. O sea, que acaban los 90 minutos, y pues se dan, qué sé, 4 o 5 minutos extra. Y una muchacha que estaba conmigo me dijo, no, yo no lo creo. Y yo he dicho, vas a ver qué va a suceder. Acaban los 90 minutos y empiezan los minutos extra. Y se ve Brasil, que hace finta de perder tiempo. O sea, que no intentan meter gol, sino que se pasan solamente el balón y esperan que el tiempo camine. Y yo le dije, va a saber qué va a meter el gol cuando faltan uno o dos minutos al cierre propio total. Y esta muchacha me dijo, no, yo no lo creo, no va a poder. Faltaba un minuto, dos minutos, y ta, 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 estaba Neymar con un pase, patapum, entra el gol. Puntual, puntual, que faltaba un minuto. O sea, ahora yo, que fue yo, mago, vigente, no soy vigente. Simplemente la intuición, intuido que la astucia y la, digamos, el hueco perverso y probablemente quizá estaba una apuesta en el sentido que México es un equipo extremamente débil frente a Brasil. Entonces le tiene que dar una ventaja. La ventaja es, Brasil debe lograr meter gol cuando falta uno o dos minutos, y no antes. Ahí estaba el grado de dificultad. Y yo pude entender esto, me acuerdo que cuando durante la Copa Confederación se hablaba de los partidos que estaban durante la Copa Confederación, dos comentaristas dijeron, es increíble que Brasil a cualquier equipo se enfrenta, le mete el gol siempre cuando está un minuto de tiempo o inicio, o un minuto de tiempo cuando está para acabar primero o segundo tiempo. Con la España hizo lo mismo, le metió los goles cuando faltaban dos o tres minutos. Y lo pueden buscar, no es que yo me estoy inventando cosas, lo van a buscar en el resumen, verán que los goles entraban al minuto. La única selección que Brasil no logró meter el gol al minuto cuando inicia o al minuto cuando acaba fue frente a nosotros. Con nosotros Brasil no logró meter el gol al minuto. No lo logró porque probablemente la manera de jugar, talmente fea, talmente desquilibrada, rara. También tienen que considerar que en aquella ocasión Italia era con Cesare Prandelli, que a mi juicio fue la mejor Italia que estuvo. Y estaba Mario Balotelli, que era en buena, buena forma. Estaba Diamanti, Alessandro Diamanti. Estaban varios futbolistas muy, muy buenos. Y Pirlo y estos, no sé, esta formación fue una de las mejores. Y la capacidad de cierre en la defensa hizo que Brasil no logró meter gol al minuto. Lo logró, pero no al minuto. De hecho, nos ganaron, si no me equivoco, 4 a 2. Mientras que a España le metieron 3 a 0. Esto para decirle, bueno, todo el mundo si lo checa no lo pueden ver. Bueno, nada, este todo los veo para más partidos cabrones y chingones y de cualquier otra cosa. Chau, bros.